hola amigos en esta oportunidad vamos a hablar sobre unas plantas muy hermosas conocidas en mi país como flor de papel su nombre científico es sin ya elegantes conocida también en otros países como guadalajara carolina o flor de la familia antes de continuar quiero enviarles un cordial saludo a las personas que me escribieron en el vídeo anterior muchas gracias por estar siempre pendientes todos sus comentarios son muy importantes para mí la flor de papel es una planta herbácea anual muy colorida ya que sus flores son de varios colores es ideal para lugares a pleno sol y mientras menos le dé el sol más se van alargando sus tallos buscándolo provocando que los tallos se viren esta planta puede llegar a crecer hasta un metro y medio si no la podamos y es muy apreciada ya que su crecimiento y floración es muy rápido y de igual manera su mantenimiento es muy fácil la forma de reproducción más fácil de esta planta la cual les enseñaré en este vídeo es por medio de semillas vamos a usar unas jardineras no olvidar hacerle unos agujeros para drenar el agua estas semillas se obtienen de la flor seca esta se la desmenuza y se puede echar directamente al lugar donde se sembrarán a los tres días sembrado empiezan a germinar las semillas aquí les enseñaré cómo han ido desarrollándose las plantas también esta planta se la puede reproducir por medio de ramilla y su crecimiento es rápido estas plantas deben ser regadas pasando un día pero no deben ser encharcadas ya que esta planta es muy susceptible al agua su flor es muy duradera y por lo tanto muy apreciada para realizar arreglos florales solo necesitan estar con el tallo húmedo si están sin agua se secan rápidamente en un próximo vídeo les estará enseñando el desarrollo de esta planta se puede realizar una fertilización foliar cada dos meses para mantener nuestras plantas muy bonitas y florecidas no olvidar aprovechar nuestros residuos orgánicos caseros siempre que sea posible y agregarlos en nuestro jardín aquí arriba les dejo el link del vídeo que hice sobre abono orgánico caseros bueno amigos no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima